Para todos ustedes... Este es más bien. Espérame, nos hemos escrito en los ojos. Nos tuvimos. Me puse el acordeo con todos ustedes, permiso. La menor y ya no. La correctora. La más pequeñita. Es un trono muy bonito, ¿eh? Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué cuesta? Uuuuuu. ¿Estás con las hormonas? ¿Dónde está bien? ¿Ya me está movementando las extremidades? ¿Lo metacatribos o lo metacaripos? Se me alargan Este tema es muy lorqueado Lo hizo Borja pensando en nosotros Porque sabía que un sábado Iba a costar la calle Y dice, aprovechalo Yo vale, aprovechalo Y dice, aprovechalo Yo me arrindé un sanitario Pa' ver si Me vacunaba Pa' ver si Me vacunaba Solo me metió una dosis De una llan Sé que sobraba Y ya está Va a caducar Ay que jaleo, jaleo Ay que jaleo, jaleo La reacción que a mí me está asombrada De caso me O me ha dicho el sanitario que me va Me dio otra voz que me va Me dio otra voz Que va a mezclar atrás en el carbón Ya sé que es mejor La faí Sé que es mejor Voy por la cafetería Voy por la cafetería Voy por la cafetería Y con el brazo y mandado Me llevo la cubetería Ya sé que es mejor Encantar Yo me llevo la cubeter La comida Como de laquiera Ya sé que es mejor Ya sé que es mejor Mi confianza Lo voy Lo voy La Mallaroca Lo petrador No, 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 no. Y ya me he llevado todas las cuberterías. Y quiere ahora meterme un lado. Si de Moderna sí yo soy, ya muy Moderna. Le voy a desear al sanitario que ya estoy inmunizada. Y que va, cubre a su hermana. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Ay, qué dolor de cabeza! No me pongas más vacuna, mejor. Me una cerveza, mejor. Me una cerveza. Tito, Tito, Tito. Tito, mucho. Tito, mucho.